Pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo vivir sin ti Deja de llorar, deja de llorar por mí, que no lo merezco Es verdad que fui con otra mujer ayer A ver el concierto Basta de llorar, deja de secar tus lágrimas con mi pañuelo Como iba a sospechar que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero Como iba yo a saber, que podía suceder Que a mí te enamorarás por primera vez Deja de llorar, deja de llorar por mí, que no lo merezco Sé que hice mal, si no comprendí tu amor, ahora me arrepiento Basta de llorar, deja de secar tus lágrimas con mi pañuelo Como iba yo a sospechar que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero Como iba yo a saber, que podía suceder Que de mí te enamoraras por primera vez So, 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 sa, so Y so, 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 so Sabor Escucha O que sea Fija de candela Envío para vos, para vos Para ti mi amor Que ya no estás Más olvidado ¿Cómo la que estás? Dícese Llegaste a mí en una etapa de mi vida Cuando el amor Por las piernas de mi herido corazón Nunca pensé que todo había terminado para mí Con tu mirada y tu sonrisa Un mundo nuevo descubrí Pero no puedo Pero no puedo Porque no puedo Vivir sin ti Pero no puedo Pero no puedo No, no, no puedo Acercarme a ti Y las palmas arriba Las palmas arriba Palmas arriba Palmas que suene Sí, arriba Para bieneslacosa.com 2024 Viendo Llegaste a mí en una etapa de mi vida Cuando el amor Cuando el amor Tocó las vueltas de mi herido corazón Nunca pensé Que no había terminado para mí Con tu mirada Y tu sonrisa Un mundo nuevo descubrí Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo Oh, 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 oh Báñalos y báñalos Escucha A bailar Y la palma, palma, palmas arriba Pa, pa, palmas arriba Y que suena Y baila Y goza Amor es como el nuestro que da ya muy pocos El espíritu que da vida sin hoy deseos Te sugeren las cosas y las cosas de todos A nadie le interesa ya los sentimientos Como los unicornios van desapareciendo Amar es muy fácil Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro cada vez hay menos Amor es como el nuestro Amor es como el nuestro Amor es como el nuestro Estarse por completo Un amor como el nuestro Que no debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro Que rico No debe morir jamás Viendoislacosa.com La baila se rica Pá, baila más bien Se rica Pá, pá Que rico, rico, rico Subí Sal, sal, sal Sabón Y sal, sal, sal Sabón Para Mayel y Anthony y Diego Muy bien Un fuerte aplauso para todos ustedes Gracias 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 Gracias